Hola, estamos aquí en Mario Kart Online. Vamos a echar unas partidas y a ver que toca. Cumbre Wario. Y bueno, vamos a ir con Mario nosotros, ya que estoy viciado al Mario The Sai. Que mola un montón. Vale, vamos a ver. Combinación Super Mario. Ok, a ver si me acuerdo de cómo se juega este juego. Sí, sí me acuerdo. No os preocupéis. Toma, se ha comido toda la concha. La mía, ese tío se ha ido, se ha caído o algo. Voy primero, eh. No me lo creo. Pero me están dejando, me están dejando ir primero. Me están diciendo, este... Luego le metemos un conchazo y hasta luego. Vale, le tengo que tirar la concha antes de que consiga objeto, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer a hora. A los dos, toma. Les di. Venga, venga, venga. Ha sido una estrategia perfecta. La moneda. Venga, tenemos que escaparnos. Venga, esta partida la podemos ganar. Aunque lo veo complicado, pero bueno. Ah, ya me está siguiendo el tío ese. Me doy con el árbol. No puede ser. Uy, voy muy mal. ¡No! No puede ser, tío. Los malditos árboles. Va, da igual. De noveno... De primero a noveno, ¿sabes? El gran Mario Kart. Vale, vamos todos juntos aquí. Mira, se me han puesto tercero. Y va noveno. No me des, no me des, no me des. Vale. La bomba esa me ha venido de lujo. ¡Vamos, vamos! No, no he cogido objeto. Eso me va a hacer quedar de los últimos. Ya te lo digo yo, ¿eh? Uy, me da, tío. Te lo he dicho, el oje. No he cogido objeto ya. Noveno. Pues nada. Octavo. ¡Ay, qué fallo! Bueno, conseguí un punto, pero... Fue fallo mío. De no conseguir el objeto. Bueno. Vamos a la siguiente. A ver... Prado de rosquilla mismamente. A ver, iba bien con este coche, ¿no? No está mal. Quizás si le pongo estas, va mejor. Vale. Y tenemos el Super Mario de Sai. O Mario Kart. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es mejor? Ah, me gustan los dos. Vale. Vale, a ver si lo hacemos mejor ahora en el Prado Rosquilla. Mira, un circuito que sale poco. Vamos a ver... Con cojo objeto... Uh... De milagro. Ah, el rebufo. Me tenía que haber guardado el Turbo, pero como voy a conseguir aquí objeto... Se mata. Venga, venga. No, quería que era un Turbo. Y por eso me he venido por aquí. Quería que era un Turbo, os lo juro. Lo he mirado super mal. Es que ahí haces el atajo, ¿sabéis? Joder, me ha empujado. Madre mía, la gente. Anda, que orden. Ay... Madre mía. De esta forma no me están tocando buenos objetos. Y encima me los quitan. Pues nada. No voy a avanzar, ¿eh? No voy a avanzar nada en toda la partida. No es mi día hoy. No es mi día. Ya os lo digo yo. A ver si esta última vuelta me toca un Bilbala de estas. Mira, a ese le ha tocado un 8. O sea, a mí me tiene que tocar lo más grande, ¿no? Ahí estamos. Gracias, juego. Por quererme algo. Vale. No puede ser. No puede ser, tío. O sea, estoy haciendo el atajo y me dan todo el rato. Oh, qué rabia. Séptimo. Pues nada. Hoy... No se puede ganar en Mario Kart. No se puede. No se puede. Nos vemos en otra. ¡Gracias!